Tras la coronación de la primera mujer tranhénero en ganar un concurso de belleza tan importante y culturalmente atribuido a las féminas, como es el Miss España, se ha desatado en los medios y las redes sociales cantidad de comentarios negativos y en apoyo a la Miss España 2018, Ángela Ponce. Asimismo, en la plataforma 2.0 se ha generado dos bandos los que apoyan a la Miss y los que consideran aberrante su coronación. A pesar del aumento repentino de seguidores en sus redes sociales, Ponce ha sido fuertemente criticada y las críticas aumentaron esta semana cuando a la joven transgénero se le ocurrió dar su opinión sobre la atribución solo para mujeres biológicas en los concursos de belleza de gran magnitud, mediante una entrevista al New York Times. La molestia surgió cuando la Miss detalló que no necesariamente tener una vagina te hace mujer, el comentario desató tal polémica, enfureciendo a los más conservadores en el tema de la diversidad de género, a lo que comentaron algunos seguidores, calladita te ves más bonita.